¡Hola gente! Florentino Pérez ya estudia el mercado de fichajes para mejorar la plantilla del Real Madrid, con el dinero ahorrado tras el rechazo de Kylian Mbappé. Y en este video te presentamos las 5 mejores alternativas que tiene el Madrid para reforzarse de cara a la próxima temporada. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que seas el primero en recibir nuevo contenido. Ahora sí, comencemos. Número 1. Paulo Dybala La joya argentina ya se despidió de la Juventus y se convirtió en un jugador libre, luego de 7 temporadas con la Vecchia Señora, donde alcanzó los 115 goles. Aunque los rumores apuntan a que continuará en la Serie A en el Inter o la Roma, el propio jugador declaró que aún no ha decidido dónde continuará su carrera. Y ya hay rumores de que podría ser seducido por una propuesta de Florentino Pérez para jugar en el Real Madrid. Número 2. Richard Lisson El brasileño fue puesto en la órbita del Real Madrid luego de ganar la medalla de oro en Tokio en el 2020. Y este verano, tras el frustrado fichaje de Kylian Mbappé, se podría reactivar el interés por el delantero de 25 años. Recordemos que Carlo Ancelotti ya lo dirigió en el Everton y ha pedido su arribo a la Casa Blanca. Richard Lisson tiene un valor en el mercado de 50 millones de euros y tiene contrato con Everton hasta el 2024. Número 3. Darwin Núñez El delantero uruguayo de 22 años ha tenido una temporada brillante con el Benfica, convirtiendo 34 tantos y terminando como goleador de la Primera Liga. Hay varios equipos que consultaron por su situación contractual y es casi un hecho que abandonará el Benfica en el próximo mercado de pases. El Benfica está dispuesto a vender al uruguayo, pero por una suma de al menos 120 millones de euros. ¿Será Darwin la nueva apuesta de Florentino Pérez? Número 4. Christopher Nkunku Nkunku es de nacionalidad francesa. Tiene 24 años. Su posición natural es media punta, aunque puede recogerse por las bandas. Es un jugador veloz, con gambeta. Además, tiene números destacados con el Red Bull Leipzig. En la última temporada, Nkunku ha marcado 34 goles y 15 asistencias en el conjunto alemán. Además, fue nombrado como el mejor futbolista de la Bundesliga, por encima de Robert Lewandowski y Erling Haaland. Christopher Nkunku tiene un valor en el mercado de 65 millones de euros. El exjugador del PSG sí aceptaría la propuesta madridista y podría llegar al Real Madrid en los próximos meses. Número 5. Rafael Leao La prensa italiana apunta este miércoles que Florentino Pérez ha puesto la mira nada menos que en el portugués Rafael Leao, el joven goleador del Milan. El Real Madrid estaría dispuesto a pagar 120 millones de euros, según informa el diario italiano Gazzetta dello Sport. Sin embargo, el club comenta que la cláusula de rescisión es de 150 millones y que el objetivo del club rossonero es quedarse con el jugador hasta el 2026. Leao, a sus cortos 22 años, fue nombrado el mejor jugador de la temporada. Con 34 partidos jugados, anotó 11 goles y 10 asistencias. ¿Será Leao el futuro del Real Madrid? Gente, ahí lo tienen. Estas son las 5 mejores opciones que tiene el Real Madrid tras el fracaso en su intento de fichar a Kylian Mbappé. Cuéntanos, ¿Cuál de estos 5 jugadores crees que debería fichar el Madrid? Te leemos en los comentarios. Ya sabes, si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas más de nuestro contenido. Hasta un próximo video.